Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único quien piensa que Antoine Griezmann es uno de los mejores delanteros del mundo. Pero su llegada este año al Barcelona ha sido rodeada de mucha polémica. Por el famoso documental que hizo el jugador el año pasado rechazando al Barça y por los problemas con su anterior club el Atlético de Madrid en el pago de su cláusula. Pero ahora viene la bomba. Fuentes francesas aseguran que el crack galo no está a gusto en el Barcelona. Por muchos motivos. El esquema de Valverde no le deja disfrutar en el terreno de juego, echa de menos su estilo de vida en Madrid y sobre todo el poco feeling que tiene con el capitán del equipo y mejor jugador del mundo Leo Messi. Las mismas fuentes afirman que Griezmann ya ha pedido al club que le facilite una salida en este mercado invernal y que el club blaugrana no ve con malos ojos la petición del jugador que entraría como trueque bomba más 100 millones de euros para atraer a Neymar en este mismo mes de enero. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.